Música Muy buenas chicos y chicas, aquí estamos hoy con Monster Guante Pero hoy, hoy no vamos a seguir el capítulo 9 Porque mi arma no está chetada, no tengo casi nada Tengo el récord de detectar Pero van a decir, y ahora que hacemos Hwangame, pues vamos a hacer, tablerón de anuncios Vamos a hacer misiones normales para recolectar cosas o cualquier cosa, opciones, ¿lo ves? Esto, vamos a ver, hoy tenemos que conseguir, los peces mejoran con cornillos A ver, abate, asete, vale Si, si Vamos a hacer un puño de misiones, no vamos a hacer una, bastante Y antes, todas las que yo tengo aquí, así de, uh, para rellenar y todo ese rollo Porque tengo que mejorar mi arma, el escudo, las pantalones A mi gato, todo, todo, todo tengo que mejorar Porque el último malo es un mega cheto, porque ayer me lo encontré Haciendo una misión para recolectar, y de una hostia Me he quitado toda la vida De una hostia yo, ¿qué dices? Así que vamos a ver lo que pasa hoy Estoy con la Integra, con la Integra, ¿cómo se dice? Integra A ver No hace falta que lo coja, pero contra más, más munición de vida y eso, mejor para mí Eso que es, la verdad es que había esto A ver, vamos para allá Eso sí que me interesa No, esto no Eso, eso de ahí Creo que sean esas Eso nunca he cogido ninguno de esos A ver A ver, mato de uno, a ver lo que te dan Creo que te dan carne Carne cruda Creo que lo veáis, porque el otro día lo hice yo Y me hizo un puñalgracia Como lo hace O sea, cuando trabaja en la cruda, mejor Pobrecillo Pobrecillo Aquí, ¿lo veis? Esto ¿Para qué es esto? Esto era para hacer carne Tengo cuatro A cinco Y seis Mira Vamos a hacerla Venga, voy a hacer una Por aquí Ah, me se ha quemado Espera, espera, espera Que no me acordaba Es cuando termina la música y la tienes que cortar Nanananananana Ahora Filete al punto Y el otro día la filete quemado Mega quemado Esta rana, esta rana la odio Porque si le pegas Normal Que no te pasó Op Podcita Encarnada No te Oh Oh Wow Liendo Mira, ah si mira, para que no sepa esta es otra misión que pone abrir no se que son estos haces así y le dais para que bajen, a ver si puedo darle uno, ahora ya baja, ves y entonces lo matais y eso os dan uno, son catorce, yo ya lo hice ayer es una misión fácil, no se que nadie va a subir, eso no sirve para nada, eso, eso de ahí no sirve para nada pero Sharta, eh, los peces, donde estáis peces, me pregunto yo, para que tengo, esto es una, esto es una caña, caña de pescar, tira lo que no puedo, no, no puedo hacerlo a ver ahora joder eso no funciona madre mía bueno eso no funciona entonces y Otra vez más Ya que tío Eh, toro. Bueno, toro no pez. ¿Ya? Pues nada, me voy a coger las pilas. ¡Corre, corre! ¡Arre, arre! A ver si... Vamos a hacer otra misión. Misión completada. ¿No? Terminada por blanco, distinto. BIEN ARROR 姐ания,авropan... Capaz preferida. Es una casa. Ya le río. Continúo. Es de tiempo scheduling y les fui una grande del cerdo. Si no, en secundarias. A ver, ¿dónde está? Hacer otra misión. Opciones. La yema de huevo. Vale, la yema de huevo. Esto tendría que empezar aquí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo creo... ...que el huevo... ...voy aquí. De momento. ¡Vamos allá! ¿Nos está? Creo que es esto, ¿eh? Hecho... ...de... 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 de hierbola. A ver si es esto. Yo digo un huevo. No sé de qué es. ¡Suscríbete al canal! He oído como un área, tío, ahí, chuf, chuf, así. Isto no es. Vale, estos huevos no son, entonces, ¿dónde van huevos? ¿Esto qué es? Una huella. 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 Gracias. Gracias. No lo encuentro. Huevo de... ...bílbora. ¿El bílbora? ¿Dónde está? Není. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que hoy me pasamos la dos. ¿Qué es esto? ¿Piedra o no queda piedra? Adiós. 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 No tienen nada. Allá, tuvimos... Aquí. Y este es... ¡Otro! Vale, entonces este me tengo apuntable, eh. Llega un pata... El más cercano es... Este. Las manos que vengan otra vez. Se ha roto el huevo. Vamos, muestra. Pepe Leches. Vamos a ver. Se ha roto el huevo. Se ha roto el huevo. Vale. Este es... Este es el más cercano. Pero que no quiero que me pille el pájaro ese que vuela. Lo malo es que como el huevo a los animales le encanta, me tengo que proteger, por aquí hay muchos de esos. Ya no, ya no. No puedo dejarlo. Cagamos en la leche tío, eso es lo que no quería. No, ya no. No, no, no. Tú fuera. Ah, ¿me dejas alguno o vale? No. 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 No, no. 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 Ha ha… Vale, ya tengo uno 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 Vale, ya tengo uno